Perfecto, bueno pues comienzo yo. Bienvenidos todos y todas a esta sesión de enseñanza y divulgación que aquí Juan Ángel y yo, Adriana, vamos a presentarles. Y antes que nada brevemente sobre la dinámica, bueno pues nosotros nos la hemos jugado y vamos a hacer una sesión diferente al resto de paralelas que han visto. Juan Ángel y yo hemos recibido 28 contribuciones estupendísimas de enseñanza, divulgación, cultura, comunicación y lo que vamos a hacer es intentar guiarles a través de todas ellas porque las hemos discutido en detalle, hemos visto y resaltado diferentes aspectos y queremos que sea colaborativa. Queremos que todos aquellos que han decidido que quieren participar puedan contribuir y lo que sí les pedimos es muy brevemente, no más de 20-30 segundos porque el objetivo es 30 minutos de presentación, ya ven que nosotros nos enrollamos, 40 como mucho porque hay que salir. Así que nada, muy brevemente, ¿cómo lo hacemos? Ustedes mismos tienen el poder, por favor estén en silencio mientras no tengan que contribuir, cuando tengan que contribuir se quitan el silencio del Zoom. Y ya sin más preámbulos, Juan Ángel, cuando quiera. Muy bien, bueno pues hemos hecho primero, evidentemente ya lo comentó durante la asamblea Natalia, pues hemos hecho una reflexión que tiene que ver con la enseñanza y la divulgación y sobre todo por las actividades que se han visto en las contribuciones. Aumenta, siempre todos los años o todas las reuniones científicas vemos que hay un aumento en las actividades, se hacen un montón de cosas. Aunque hemos tenido 28 contribuciones, nos conocemos y sabemos que hay muchas más, muchas más actividades, pero yo creo que las 28 que tenemos son representativas de todas esas actividades y yo creo que mejoran en cantidad pero también en calidad. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que valorar, eso ya lo dejaremos para las discusiones finales, es el grado de profesionalización en el que estamos llegando a la hora de divulgar la astronomía y las cuestiones de enseñanza que van inherentes. Hemos puesto ahí algo, una palabra que en el Scrabble gana mogollón de puntos, que es que la enseñanza y la divulgación están mega relacionadas. Eso significa, no son lo mismo, pero son diferentes aspectos que se llaman entre sí. Entonces, en los diferentes aspectos que vamos a ver en las contribuciones se ve eso, se ve cuánto peso tiene la divulgación o cuánto peso puede tener la enseñanza o cuántas aplicaciones puede tener en un lado y en otro. Y eso es una cosa buena, no debe de ser necesariamente mala porque no hace falta clasificarse ni encasillarse, sino ver los potenciales que puede tener para la enseñanza, con sus pros y contras y para la divulgación. Y eso es un poco lo que nos ha guiado en las diferentes presentaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir pasando a diferentes aspectos que hemos visto que engloban a algunas de las contribuciones que nos parecen relevantes y lo vamos a ir viendo paso a paso, tranquilamente. Vamos a intentar, de medida que lo posible, que cada uno pueda comentar algún aspecto que nosotros haremos e hincapié simplemente. Bueno, pues el primer encuadre que hemos hecho ha sido este. Hemos hecho una serie de contribuciones que veis abajo, los códigos, para que os podáis hacer una idea de la cantidad, del porcentaje de ellas, que son actividades diseñadas para mejorar la enseñanza de la astronomía en las aulas a todos los niveles. Eso significa que lo que hacemos es plantear actividades de aula generalmente o experiencias que nos permitan aprender astronomía de una forma que creemos que es interesante y que es eficaz a la hora de conseguir que los estudiantes puedan aprender estos conceptos. Vais a ver algunos ejemplos para que veáis de las contribuciones que hemos tenido. El primero de ellos es el proyecto Cosmolab, que es un proyecto que presenta Sandra, del IAC, y veis que, bueno, en principio hemos reseñado de este proyecto, que es un proyecto muy bonito, porque es un proyecto en el que se forma profesores, se les dota de recursos didácticos y se les permite que hagan esa enseñanza de la astronomía de la mejor manera posible y veis que tiene un éxito, pues para nosotros, para Adriana y para mí, es increíble. Es el poder ver que prácticamente hay un montón de centros, no vemos los porcentajes de profesores formados dentro de los de ciencias o de estudiantes alcanzados dentro de los estudiantes actuales, pero estamos seguros de que es un porcentaje muy elevado. Y entonces, en esta, en particular, en esta contribución, que podéis ver vosotros en la web más en detalle, lo que queríamos preguntarle a Sandra, que era un poco la envidia que nos puede, y es si Sandra considera que este proyecto que ha tenido tanto éxito en Tenerife o que ha llegado tan bien, podría ser un proyecto que se podría plantear como un objetivo para escalarlo a mayor región o, por ejemplo, a España. ¿Qué te parece, Sandra? Sí, por supuesto. Yo creo que el formato del proyecto es bastante escalable a otros territorios y, de hecho, es una de las cosas que queremos hacer incluso aquí a nivel de Canarias. También tenemos un piloto para llevarlo a La Palma o a Gran Canaria, a otras islas. Y, por supuesto, creo que la península también podría tener muy buena acogida, porque tened en cuenta que, además, este proyecto no es solamente para la enseñanza de la astronomía, sino para usar la astronomía como recurso didáctico, que tiene un potencial brutal para otras disciplinas. Entonces, yo creo que, a nivel nacional, podría ser un proyecto que pensar a futuro. Genial. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Como veis, esto es un ejemplo de lo que podría ser enseñanza, aunque tiene aspectos divulgativos ocultos o posibles o latentes. La siguiente, la siguiente contribución que se ha presentado es Star Hunt, que es un proyecto también muy interesante, en el cual lo que se hace, como veis ahí, es hacer participar a los estudiantes en equipos, lo cual, como veis, es interesante, es motivador, y hace que formen equipos que busquen una serie de imágenes para el objetivo principal es obtener información acerca de imágenes astronómicas con el objetivo de buscar estrellas. Entonces, lo que veis al final es que los estudiantes pueden llegar a producir imágenes, es decir, pueden llegar a descubrir estrellas que no se han descubierto antes y que puede ser una forma interesante de hacerles implicarse en este tipo de disciplina de una forma muy participativa y muy interesante. En este caso en particular, por ejemplo, para Rubén, que es uno de los coautores, la pregunta que nos surge o que nos parecía interesante era, dado el potencial que le veíamos, si era algo que se pudiera escalar a todos los niveles y, en particular, ellos se habían hecho en algún nivel focalizado que les pareciera más interesante que los demás. Por ejemplo, más para secundaria, más para niveles altos, si habían detectado algún tipo de diferencia en eso. No sé si está Rubén conectando. Sí, estoy por aquí, he puesto la cámara. Hola, Rubén. Es verdad, que te había visto antes. Bueno, pues 30 segundos es un reto bastante grande, pero lo intentaré resumir. Este proyecto nace con el Museo del Premio Nobel para estudiantes de entre 15 y 17 años, digamos, en ese tránsito. Y nosotros lo hemos creado desde el principio siguiendo ese criterio para que ellos nos ayuden, de hecho, estudiantes, a un proyecto real que nosotros estamos realizando. Sin ninguna duda, esto es escalable, porque, claro, al principio nosotros empezamos a poner cosas, empezamos a comunicarnos con los profesores de los institutos y dijeron, esto está bien, esto es mucha tela, esto lo podéis subir. Entonces, nosotros, el estado actual del proyecto es que tenemos el libro, porque al fin y al cabo es un libro que se desarrolla a lo largo de todo el curso en inglés, que ha sido traducido en sueco, y ya le digo, un ejercicio en particular es hacer una serie de estadísticas. O sea, si, por ejemplo, estudiantes de la ESO no han llegado tan lejos las estadísticas, pues se puede relajar ese ejercicio y escalar. Sin embargo, si estamos trabajando con estudiantes de bachillerato, por ejemplo, pues le podemos poner una estadística, por ejemplo, un poco más dura. Y lo que, al final de esta, perdón, ya un poquito de publicidad en esta última diapositiva de la... Pero muy breve, muy breve. Que se puede y queremos intentar ofertarlo a nivel nacional a diferentes institutos, porque, claro, yo, bueno, siendo español, pues quiero tirar para mi tierra y me ofrezco a traducir el libro con colaboración, por supuesto, de profesionales como ustedes y me encantaría tener contacto en este tema, pero estamos muy contentos de este proyecto. Muy bien. Pues nada, hay que dar lanzada el guante. Y como motivación, último segundo, que hay una especie de concurso y el ganador irá a la ceremonia del premio Nobel, que es un... Y nosotros también, porque somos los investigadores. Muy bien. Muchas gracias. De acuerdo. Nada. Muy bien, pues el siguiente de esta categoría que podíamos decir... No es tanto categoría... No lo veáis como una categoría así estricta, sino que tiene muchos matices, ya lo veréis. Pero, en principio, este nos parecía que era también de esa manera de poder hacer que las experiencias de aula fueran mejorables. Es el proyecto de los gadgets astronómicos, lo hemos llamado así. Es un do-it-yourself, que, como veis ahí, pues el Instituto de Física de Cantabria se ha dedicado a construir archiperres, instrumentos, objetos que permiten una mejor enseñanza de una serie de conceptos. La pregunta que tenemos aquí, en este caso para Francisco, que viene para representar este proyecto, era una cosa que nos pareció curiosa cuando lo vimos, porque vemos un proyecto muy interesante, que tiene mucho, mucho, mucho potencial, pero nos comentaban en la contribución que los objetos que han construido para poder explicar esas cosas como que eran difíciles de hacer, como que tenían que tener los materiales adecuados y las herramientas adecuadas. Entonces, la pregunta que tenemos, Adrián, y yo es, ¿se podía hacer un catálogo IKEA de que hasta el más inútil sería capaz de hacerlo, de forma que eso permitiera a las escuelas o al público general poder hacer esos instrumentos? Francisco, ¿qué te parece? La respuesta corta es sí. La mayor parte sí. Si hacemos unos torneños de Verforce y tal, pues yo creo que podría hacerlo la mayor parte de la gente con plantillas. Hay cosas que no, por ejemplo, el acelerador o la cámara de niebla, obviamente no, pero bueno, el agujero negro desmontable este y la mesa, por ejemplo, gravitatoria, pues son dos cosas que sí, yo creo que se podían hacer. Yo no sé si cualquiera, pero bueno, cualquier sitio que tenga un pequeño personal técnico, yo creo que lo pueden hacer. Vale, y un pequeño detalle rápido. ¿Las impresoras 3D aquí tienen algo que decir? Lo digo porque las escuelas tienen impresoras 3D para hacer actividades. Lo dejamos ahí, ¿te parece? Lo que mostráis ahí, lo de abajo a la izquierda, es un modelo de color negro y amarillo, es una maqueta de tres dimensiones de Hacina, de esto que tengo yo aquí detrás, del observatorio en el que estamos metidos, y eso está imprimido con impresoras 3D. Hay muchísimo potencial con las impresoras 3D, la verdad. Genial. Muy bien, pues lo dejamos aquí, en este. Y ahora lo que hacemos es pasamos a la siguiente categoría, que se la dejo a Adriana. Hola, ¿qué tal? Solo recordar que tenemos un canal de Slack, así que ampliar información y todo eso se puede dentro del canal de Slack, porque aquí el tiempo que tenemos es limitado. Bueno, este siguiente bloque de charlas, que tenemos muchas, pero hemos resaltado unas cuantas para que sea balanceado el número de charlas por bloque, sigue muy relacionado con la enseñanza, pero en este caso estamos hablando de proyectos en los que, precisamente desarrollar proyectos científicos reales, es lo que se utiliza como recurso para enseñar astronomía. Entonces aquí tenemos, es muy bonito porque tenemos charlas a diferentes niveles educativos. ¿Si me pasas, por favor? Sí, sí. El primero de ellos es este, lo presentó Amadeo Castro, sobre descubrir estrellas variables. Amadeo no está, con lo cual, pues solamente decirles que han utilizado observaciones, en este caso con el IAC 80, para observar estrellas variables e intentar descubrir nuevas estrellas. ¿Qué queremos resaltar, Juan Ángel y yo, de este tipo de charlas? El recurso maravilloso que tenemos dentro de la astrofísica, la astronomía, de utilizar telescopios, telescopios robóticos, y también telescopios de estos que, por falta de recursos, de dinero, etc., ya no se utilizan tanto para ciencia, pero son perfectos para ciencia, y los estudiantes están muy contentos de utilizarlos. Este es un proyecto de la Universidad de Valencia a distancia, con lo cual pueden ver el potencial, ¿no? Y es un proyecto en concreto de máster. El siguiente que tenemos es de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco, del grado en física, y aquí el alumnado lo que ha hecho es medir la constante de Hubble. Tenemos a Borja Serrano, que es quien ha presentado y nos va a hablar de este proyecto un poco. La pregunta que tenemos para Borja es, hemos notado que este tipo de proyecto es muy guiado, en el sentido de, los estudiantes acuden a catálogos, se les dice cuáles son, para poder bajarse datos, por ejemplo, de CFEIDAS, y hacer un ajuste. Entonces nosotros nos preguntábamos un poco cuál es el mayor beneficio que sacan los estudiantes de este tipo de proyectos. Por ejemplo, ya que es tan guiado, es más bien la capacidad de computación, aprender a hacer su propio código, o, por ejemplo, el enfrentarse a ese último ajuste, donde ven cuál es la realidad de la ciencia, que es que el ajuste no es perfecto, hay una nube, que no una línea de puntos, y, bueno, pues encuentran las particularidades esas que tenemos los investigadores, ¿no? De, ay Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo ajusto bien? Por ejemplo, es lo que eso nos ha ocurrido, a lo mejor es otra cosa. ¿Borja? Sí, pues este trabajo fue mi trabajo de fin de grado, y quisiera destacar que la principal ventaja que yo encontré es enfrentarse a un problema real, que muchas veces en la carrera uno no se enfrenta, y también lo que ha dicho, enfrentarse a datos reales, que en el caso de astronomía puede estar un poquito más limitado, por el hecho de tener que depender de instrumental, por lo que se recurre a bases de datos públicas online. Y haciendo una variación del método presentado en un artículo, se pudo hacer una medida bastante precisa de la constante de Hubble. Muchas gracias, Borja. Habíamos entendido mal porque pensábamos que tú eras el profesor que había guiado al alumnado a hacer la práctica. Eres el que hizo la práctica. Muy bien, muchas gracias. Claro, los otros dos autores son los profesores. Ah, genial, gracias. Muchas gracias. En el siguiente proceso, en el siguiente proceso, en la siguiente contribución, damos un salto de nivel, en el sentido de que nos vamos a estudiantes de secundaria. Fíjense que estamos hablando de máster, universidad, ahora nos vamos a secundaria. Aquí les presentamos, bueno, les presentan el experimento Ageres, que se ha desarrollado en estudiantes de secundaria, que lo que han hecho es, a través del contexto de AstroPy, han podido crear su propio código Python para bajarse datos de la ISS y llevar a cabo una investigación, en este caso de clima espacial, datos de campo magnético, temperatura, etcétera, cómo se relaciona, por ejemplo, con la posición del sol, etcétera. Lo que más nos ha gustado, Juan Ángel y a mí, de este proyecto, es cómo los estudiantes han ido desarrollando el método científico. Ellos han ido pasito a pasito y se han ido encontrando problemas que han intentado resolver. Al último punto, llegaron que no podían resolver el problema y ya contactaron a una profesional, en este caso Consuelo Cid, para consultarles sobre la duda que se les planteaba. Entonces, es muy bonito cómo ellos han ido creciendo y precisamente, esa es la pregunta que tenemos un poco para Montse Delgado, la profe que ha llevado el proyecto y que creo que está por aquí, es, bueno, entendemos que, claro, que esto habrá sido muy guiado por el profesorado. Entonces, queríamos saber si ha notado realmente una evolución en el alumnado que al principio, pues no sabía muy bien qué hacer y cómo enfrentarse a la ciencia y al final ya tenían toda la iniciativa ellos o si realmente, pues hasta el final, ella y el otro profesor han tenido que contribuir muchísimo, lo cual también está bien porque de todas maneras es enseñanza del método científico. ¿Monce? Bueno, Montse, nos dijo que estaría. Le damos... Bueno, se la dejamos la pregunta ahí. Le dejamos la pregunta ahí. Bueno, la gente puede, todos los que están aquí asistiendo saben que pueden ir y ver la charla en detalle si les interesa. Y por último, hemos metido otra presentación dentro de este bloque, es la presentación de Antonia Morales Garófolo sobre You Can Fly. En este caso, volvemos a estudiantes de universidad, volvemos a saltar hacia más viejunos, todavía jóvenes, y en este caso lo que han hecho es diseñar un satélite que de hecho ha sido seleccionado en el programa de la ESA Fly Your Satellite en 2020. Este también, pues está claro que es un proyecto muy... que implica grandes retos para el alumnado, pero claro, a nosotros la duda que nos ha surgido es, es un proyecto a largo plazo. Durante este año los estudiantes han tenido que diseñar el satélite, ahora ha sido elegido, con lo cual pues vienen diferentes fases futuras. ¿Son los alumnos, el grupo de alumnos que está desarrollando este satélite los mismos con el paso de los años? ¿Sería beneficioso que ese grupo de alumnos de un año a otro cambiase? O bueno, porque al final te casas con el mismo grupo que tiene que estar en diferentes años de la carrera pendiente de este proyecto. ¿Cómo lo ves, Antonia? Buenas, Adriana. Hola. Pues sí, esa es una muy buena pregunta y de hecho, efectivamente, tenemos alumnos en un rango muy amplio de niveles dentro de sus estudios. Entonces, tenemos alumnos desde primero de carrera participando en este proyecto hasta alumnos de doctorado. Efectivamente, los alumnos de cursos superiores es posible que acaben desapareciendo en el sentido de que pasarán a trabajar o lo que sea fuera de la Universidad de Cádiz. Pero, por eso, efectivamente, intentamos cada año ir captando alumnos nuevos dentro del proyecto de primeros años de carrera para que vean y aprendan de sus compañeros que ya están dentro del proyecto y vayan evolucionando también ellos para quizás formar a futuros alumnos que vuelvan a entrar en el proyecto. Genial, gracias. Un grupo dinámico, entonces. Sí, sí. Muy bien. Bien. Pasamos, entonces, a otro bloque o otro bloque de charlas que lo hemos titulado con este título tan poético y bonito Todos y Todas Bajo un Mismo Cielo. Y estamos hablando aquí de ese tipo de actividades de divulgación que congregan a muchísima gente con diversas, con una gran diversidad, estamos hablando de diversidad de edad, de profesiones, pues de entornos, todos bajo una misma actividad astronómica. Hay muchísimas charlas que se engloban dentro de este grupo y empezamos con Ciencia en Acción, que es bastante conocida. De hecho, Ciencia en Acción nos ha gustado ponerla a la primera porque está muy inter, mega relacionada, como decíamos, con la parte de enseñanza también. Entonces, bueno, yo aquí no tenemos a Rosa María Ros, que es quien presentó la contribución, pero mi compi Juan Ángel está súper involucrado en Ciencia en Acción y seguro que nos puede decir un poco más. Bueno, en el caso de Ciencia en Acción tiene diferentes categorías, es un concurso que abarca muchos aspectos de la ciencia. Hay uno en particular que se llama Adoptam Estrella, que es un poco el que nos puede interesar a nosotros en esta sesión. y el aspecto interesante de Adoptam Estrella es como que hace estudio el problema y entonces el grupo de estudiantes guiados por el profesor se convierten en, vamos a decir, expertos en ese tema, con lo cual adquieren un conocimiento muy interesante, lo hacen en unos parámetros de estudio que a veces es arreglado en clase y a veces es externo a clase, pero que les da una experiencia muy bonita en lo que sería la investigación y que luego les permite, como veis en las fotografías, contárselo a la gente, es decir, que se convierten ellos en divulgadores de lo que han aprendido o en profesores, en expertos en el tema, con lo cual es muy enriquecedor, es muy interesante. Muy bien. Continúo yo, Adriana, ¿me dejas? Hombre, por supuesto. Pues, lo que vamos a hacer ahora es, le tomo yo la palabra a Adriana y sigo y vamos a presentar el siguiente, la siguiente contribución pues nos viene de Teruel, del Instituto de Estudio de Ciencia del Cosmos de Aragón y entonces, como veis, es una fiesta, una fiesta a la luz de la Luna que es una actividad que hicieron por un motivo especial que fue, pues, un eclipse de Luna el más largo de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, aprovecharon ese momento, esa efeméride astronómica para poder hacer una actividad que nos ha, Adriana y a mí nos ha dejado alucinados la cantidad de actividades englobadas en ese evento. Claro, han necesitado un montón de gente trabajando, un montón de instituciones implicadas, evidentemente, como veis en las fotografías, las Star Parties pues requieren de mucha organización, pues protección civil, ayuntamientos, municipios y luego, pues la implicación de los investigadores que como veis ahí también cuentan los conceptos astronómicos hasta que se va haciendo de noche y luego ya pues tenemos la típica sesión de estrellas donde con telescopios o con puntero láser disfrutamos del cielo. Entonces, uno de los aspectos interesantes de este tipo de actividades que creemos que tienen mucho éxito siempre es la relación esfuerzo y luego beneficio. Entonces, la pregunta que le queríamos hacer a Luisa, a Luisa Valdivieso, que es quien nos ha presentado, era si esta actividad que se hizo puntualmente por ese eclipse, ellos han visto o han detectado que ha servido aparte de para ese momento y hacerlo mágico, ha servido o les sirve para luego tener algún rédito a posteriori. Es decir, a largo plazo ese esfuerzo momentáneo da réditos de que la gente se interesa, se acerca al centro que tienen de interpretación o ven más interés. ¿Han visto algún tipo de beneficio en ese lado? Luisa, ¿qué te parece? Hola. Hola a todos. Sí. Buenas tardes. Bueno, nosotros siempre que organizamos cualquier actividad por defecto damos la oportunidad que la gente se pueda apuntar en nuestra lista de distribución en particular para que si organizamos cosas luego se puedan enterar y volver. Y sí que es cierto, o sea, realmente montar un evento de estas características es una currada, es muchísimo trabajo y, pero bueno, luego sí que ves que la gente se va contenta y que luego además tiene interés por saber qué tipo de cosas puedes organizar, ¿no? A raíz de actividades que organizamos siempre después recibimos muchísimos correos diciendo oye, cuando volvéis a organizar qué otras cosas hacéis, va a estar abierto, ¿tenéis alguna cosa en particular para, yo qué sé, por las Perseidas en otro momento, cosas por el estilo, ¿no? Sí, la verdad es que sí que notamos un poco eso, ¿no? Luego la gente te sigue mejor, ¿no? Te das a conocer de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la divulgación en astronomía y la gente si lo haces bien luego sí que te muestra esas ganas, ¿no? De volver. Genial, muy bien, pues nada, a ver si cogemos, es para que los demás puedan ver ahí momentos de éxito que pueden servir a todos, ¿no? El cielo es para todos y es accesible a todos, así que si tenemos suerte y podemos observar, eso es aprovechable, ¿no? Muchas gracias, Luisa. El siguiente, el siguiente proyecto que queremos comentar no es un tanto un proyecto sino un conjunto de actividades, ¿no? Es el Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta contribución donde nos hablan de la gran cantidad de proyectos que hacen nos ha gustado mucho, Adrián y a mí nos parece que es una iniciativa muy interesante porque, bueno, pues como veis la gran cantidad de actividades da una idea de la gran cantidad de cosas que se pueden hacer, ellos en su contribución además han hecho un estudio muy interesante y muy bonito acerca del público que han tenido en las diferentes actividades, en concreto una, una actividad grande donde hicieron una gran star party también, obtuvieron datos que luego podéis ver en la contribución sobre cuestiones de género muy interesantes, pero lo que nos ha llamado la atención, lo que nos ha parecido reseñable y queríamos preguntarle a ellos era a Sier, quien está en representación, era si las actividades que hace el observatorio de la UAM están encuadradas dentro de un programa o de un proyecto o de un plan que se hace en el departamento correspondiente, en este caso de física teórica o si es una cosa más de iniciativa voluntaria donde un grupo de estudiantes o un grupo de postdocs o un grupo de interesados en la divulgación se juntan y tienen las facilidades para poder hacerlo, qué grado de encuadrar está o si es simplemente algo altruista y por lo tanto voluntario y por lo tanto no pagado y por lo tanto hay, hay, hay. ¿Qué nos cuentas, Asier? Hola, Juan. Bueno, pues desde el observatorio sí que empezó un poco como una cosa un poco voluntaria de estudiantes pues incluso de máster con profesores del departamento y poco a poco sí que hemos ido consiguiendo un poco más ese encuadre general tanto de ayuda por parte de la universidad como con un poco más de apoyo de financiación a través de la UCC de la autónoma por ejemplo y ese tipo de mecanismos pero aunque el trabajo sí que ha seguido creciendo siempre por un ritmo más grande que el del apoyo y sobre todo del apoyo financiero o sea de momento todos los que trabajamos en esto somos voluntarios pero con muchas ganas y sobre todo contando mucho con participación de agentes externos de alumnado de grado de comunidades amateurs de profesionales del sector de otros centros para que yo creo que si entre todos nos apoyamos realmente se saca mucho trabajo adelante con un esfuerzo más bajo pues nada ahí lo dejamos para quien a quien corresponda que se ponga las pilas en este sentido muchas gracias así es y enhorabuena por el trabajo la siguiente nos ha dejado alucinados a Adriana y a mí esta contribución de Eduard nos ha dejado alucinados porque es una app una app para el móvil que nos que nos ha contado un aspecto muy interesante de la observación astronómica que es la observación de los eclipses ahora que estamos disfrutando de la observación del cometa del Neowise pues este tipo de aplicaciones nos parece muy interesante Adriana y a mí nos ha parecido muy interesante por varios aspectos primero por la cantidad de información que hay no tenemos por desgracia ni Adriana ni yo tenemos Android y no hemos sido capaces de poder verlo funcionando pero solamente con los pantallazos nos ha parecido muy interesante y lo que nos llamaba la atención era por un lado el potencial que tiene tanto para divulgar como para enseñar unos parámetros determinados pero la pregunta que queríamos hacerle a Eduard era cómo se ha podido hacer porque nos comenta que empezó en 2012 y ahora pues esto tiene ya un aspecto bastante profesional cómo se ha podido mantener en ese tiempo ha habido mucha gente implicada solamente las cuatro personas que aparecían en la contribución han sido los participantes si eso ha costado dinero o sido altruista que nos cuentas Eduard bueno pues hay que decir que lo he hecho todo yo con muchas horas en casa por las noches casi con conflictos con la pareja prácticamente esto nace como una como una iniciativa bueno que se nos ocurre un día en una primera versión se pide financiación a la FECID que nos da bueno un cierto un presupuesto pequeño y a partir de ahí tiene éxito decido lanzar una segunda versión con los mapas y tal y claro el problema con estas cosas es que quedas enganchado quedas enganchado porque porque la gente pues empieza a encontrar que hay cosas que no funcionan bien te envía mensajes diciendo oye estaría bien que también hiciese tal cosa y bueno y en eso estamos ahora es una versión ya bastante bastante estable funciona bien pero básicamente es eso son son muchas muchas horas también hay que deciros que yo no soy un experto y también he aprendido muchas muchas cosas y quizás nuestra gente a los que se dedique más a las apps pues pueda obtener ese tiempo pero mi mensaje es las apps tienen un potencial enorme pero hay que dedicarles mucho tiempo muy bien yo creo yo me quedo con ese mensaje también muchas gracias eduard y enhorabuena pero a ver si podemos conseguir esto hacerlo que no sea así altruista que podamos llevarlo adelante ojalá muy bien la siguiente como vamos mal de tiempo vamos a intentar ir rápido y tal os pedimos intentar ser lo más breve posible sobre todo en la respuesta para hacerlo que podamos llegar al final dejar un poquito vamos fatal si eso nos pasamos a Slack y podemos hablarlo en Slack las cosas que podamos sacar como comentarios vamos a hacer ahora la siguiente la siguiente categoría que las voy a presentar os voy a contar un poco algunas de las contribuciones sería plantear el reto de divulgar un tema específico que aparentemente es complicado eso para empezar y luego algunas de las contribuciones que hemos visto que pretenden conseguir un objetivo social muy ambicioso lo bonito o lo interesante es que a nuestro parecer lo consiguen ahí tenemos estas contribuciones que os contamos ahora la primera de ellas es esta de aquí que como veis es una es un intento de o bueno un intento es un objetivo de explicar las ondas gravitatorias gravitacionales al gran público como veis es un es un creemos que Adrián y yo pensamos que un poco a la sombra del descubrimiento de las ondas gravitacionales y este interés que se ha demostrado por ellas pues este este tipo de actividad yo creo que que ha tenido ha podido ser recibir el impulso que necesitaba y yo creo que es posible que estas actividades pudieran significar que esto puede ir adelante en los parámetros en los que ellos comentan que están tratando de explicar conceptos muy complicados con de la forma que ellos pueden con experiencias sencillas o de cualquier manera y nos parece que tiene un mérito muy grande porque claro estamos hablando de temas que tienen que ver con cosmología que tienen que ver con altas energías que tienen que ver con física teórica fundamental muy complicado y nos parece que consiguen el objetivo tal y como nos comentan ellos pero pero lo que lo que nos gustaría saber es si de todas esas actividades que han hecho intentando eso explicar esos conceptos cuál ha sido la más la que más éxito ha tenido Isabel Sí buenas a todos a mí yo creo que la que más éxito tiene sobre todo mirando al futuro y las que a mí más me gustan son las charlas en instituto como veis suelo llevarme o pedir una cama elástica pequeña tengo que deciros que en uno de los centros los últimos una estudiante que era de otra clase tenía una cama elástica de un metro en su terraza y le obligó a su padre a llevársela al instituto con el compromiso de que ella pudiera entrar también en las charlas y para mí lo más importante de esas charlas es romper los prejuicios entonces yo no hablo de relatividad general y de onda gravitatoria hasta el final primero le rayo un poco le rompo los prejuicios y dejo una semillita no importa tanto que no explique mucho sí que me importa más que siembre la semilla de la curiosidad y que ellos vean que algunos conceptos los pueden experimentar y así brevemente sería un poco la respuesta muy bien perfecto pues muchas gracias Isabel enhorabuena el siguiente el siguiente proyecto es encuadrable en muchos lo hemos colocado aquí aunque cabe en otros os cuento porque es un mock es un pues lo que sería un proceso de formación para mucha gente a nivel telemático y lo que plantea aquí pues como veis es Manuel Moreno es intentar con este mock que la gente aprenda física o astronomía también en nuestro caso han hecho una versión también para enseñanza astronomía lo hace a través de como vehículo la ciencia ficción entonces no solamente está el mérito de hacer un mock que lleva muchísimo trabajo sino también hacerlo desde la perspectiva de que la ciencia ficción ayuda a explicar los conceptos de esa manera en vez de presentar un pequeño vídeo con alguien hablando de un concepto o presentándolo lo que se utiliza son fragmentos sea de películas o de libros por lo cual nos parece muy interesante porque se utilizan los aspectos más vamos a decir más relevantes a la hora de contar la ciencia ficción y que te confrontan delante de los conceptos para ver si son reales o no entonces Manuel la pregunta que queríamos hacerte de esto Adriana y yo es al hacer un mock como es algo cerrado que tú ya lo dejas ahí y que eso se lleva a su curso el feedback que habéis obtenido desde los estudiantes que hemos visto que lo han aceptado y tal ¿os ha obligado a modificar algunas cosas? ¿habéis notado que realmente la ciencia ficción es un vehículo para enseñar ciencia? ¿podéis confirmarnos ese aspecto? Bueno, yo no quería hablar aquí solo de ciencia ficción porque eso hace muchos años en la Universidad Politécnica lo llevamos haciendo quería alertar un poco o abrir expectativas para que los profesionales de la enseñanza o de los investigadores utilicen los mocks que es un nuevo método de llegar a todo el mundo de manera masiva en línea y gratuita que es lo que a mí me motivó a moverme se trata de llegar la información esta lo fantástico que es la aventura de la ciencia que llega a todo el mundo entonces el mock es un buen método que no cuesta más que las instituciones que están detrás lo apoyen como decíais antes necesitamos que los que están por arriba diviertan en educación y en divulgar la ciencia y eso es lo que un mock permite llegar a mucha gente de manera relativamente fácil y con un presupuesto relativamente si las administraciones no se asumen bastante razonable por lo tanto mi experiencia es que la gente utilice los mocks igual que utiliza los blogs igual que utiliza las tweets igual que utiliza todas las tecnologías que tenemos al alcance para llegar desde diferentes metodologías o diferentes aspectos a que la ciencia llegue a todo el mundo y que todo el mundo se beneficie de jornadas como estas que están haciendo en la SEA que es que la ciencia solo la disfrutamos parece los científicos la ciencia es de todo el mundo y por lo tanto necesitamos que todo el mundo llegue y para eso necesitamos compromiso de las instituciones que avalen como decía Eduard también que Eduard Masana que hablaba de la necesitamos que la gente que está arriba los que dominan controlan el dinero aporten y ayuden a que estas iniciativas llegan adelante muy bien ahí lo dejamos muy bien gracias Manuel gracias Juan y el último proyecto que presentamos en esta categoría es este proyecto que es de ciencia ciudadana que nos lo presenta Ramón Nevia donde nos habla de una una app que podéis bajaros con el móvil que se llama Astros que permite calcular la contaminación lumínica es un proyecto de ciencia ciudadana interesante desde la perspectiva de que te permite participar en lo que sería el establecimiento de los parámetros de continuación luminosa que podemos tener en los lugares donde estamos entonces en este en este en particular es un proyecto que nos parece interesante porque la ciencia ciudadana tiene un aspecto muy bueno a la hora de llegar a la gente a amplios públicos y creemos que es un potencial como ha dicho ahora mismo Manuel los MOOCs pues aquí también este tipo de apps pistas como aplicaciones de ciencia ciudadana también son muy interesantes creo que Ramón no estaba aquí con nosotros con lo cual no le vamos a hacer la pregunta pero bueno la dejamos ahí perdón Ramón pues Ramón la pregunta que teníamos para ti es la siguiente era cuando tomas los datos de la luz o de la iluminación en el momento del móvil esos datos digamos que están contrastados para todos los usuarios en el sentido de que tienen validez para todos a la hora de establecer la contaminación lumínica del lugar o son dependientes de los móviles que estás utilizando Sí muy buenas tardes a todos básicamente el primer paso en el que estamos es la adquisición de datos obviamente cada móvil tiene un sensor diferente entonces claro tienen mediciones variantes son diferentes lo que queremos hacer después es contrastarlo con unos aparatos que vamos a fabricar en una segunda fase en los que sí que vamos a establecer unas medias entonces en función de los datos que tengamos que se los autoenvían a los servidores de la universidad vamos a establecer ya unas medias de parámetros básicamente el proyecto es intentar un poco trasladar a la ciudadanía la problemática de la contaminación lumínica el posible descontrol que se avecina con el tema de la inclusión de luminarias LED sobre todo si no tienen la parte de la ultravioleta digamos la luz azul un poquito capala entonces digamos pues empezar a que la gente empiece a tener un poco conciencia de la contaminación lumínica muy bien bueno pues ahora le paso el gracias Ramón le paso el testigo a Adriana hola que tal nos están diciendo que vamos muy mal de tiempo entonces yo voy a ir más rapidito pero me permito ser un poquito el polimaro y decir Ramón muy bien muy interesante tu contribución pero para participar había que contestar a los mails hemos visto antes actividades súper chulas que llegan a un montón de gente pues vía app vía fiestas donde se acoge todo el mundo etcétera pero también tenemos el reto particular de divulgar para un público específico específico por una particularidad como puede ser la edad como puede ser la profesión el entorno lo que sea entonces dentro de aquí tenemos en primer lugar el proyecto Amanar que es preciosísimo se ha nombrado varias veces ya durante la reunión y bueno ya lo ven que es acercar la astronomía a la gente saharaui que vive en los campos de refugiados de Tinduf pero también traer a esa gente a Canarias y también acercar a otras personas de todo el mundo su realidad la realidad de esta gente a nosotros nos ha encantado o nos ha llamado la atención particularmente la parte de lo que llama Sandra si no me equivoco etnoastronomía es decir como no solamente nos unimos todos bajo un mismo cielo sino que también una comunidad puede recuperar sus raíces a través de estudiar su cultura astronómica y su historia astronómica y nos preguntábamos si Sandra opina lo mismo si esto les ha llamado la atención sobre todo si a la gente a la gente saharaui este aspecto les llamó la atención o realmente no era cuando encontraba más interesantes otras cosas Sí, de hecho esto ha sido una parte muy importante del proyecto porque hemos utilizado la astronomía no solamente como herramienta educativa sino justamente para atraer juntos a varias generaciones de saharauis para que hablen sobre su propia cultura los saharauis tienen un conocimiento astronómico brutal muy interesante pero que obviamente recae sobre todo ahora en los más mayores la gente joven a lo mejor no estaba tan interesada y con el proyecto lo que hemos intentado es usar esa astronomía de ellos también para digamos compartir todos bajo el mismo cielo su propio enfoque cultural y ha sido muy rico porque no solamente nosotros hemos ido a hablar de astronomía moderna allí sino que hemos aprendido muchísimo con ellos también todos juntos gracias Sandra bien pasamos a otro otro proyecto relacionado también igual que este de Amanar con Galileo Mobile en este caso es un proyecto de también relacionado con la enseñanza porque se da formación a profesores en Colombia inspirado en agora de la Universidad Complutense de Madrid pero es un poquito diferente para que puedan enseñar astronomía tenemos aquí a León Restrepo que es quien ha presentado la contribución y nosotros le queríamos preguntar a él porque claro ellos están enfocados en los profesores en el profesorado pero luego a este profesorado se le está dando recursos como ir a observar a telescopios u observar con telescopios robóticos etcétera tienen ellos luego la obligación de trasladarlo a las aulas eso lo van a hacer como a un nivel en concreto son siempre a un nivel en concreto tipo secundaria o más pequeños más grandes van a poder el alumnado también acceder a las observaciones o se les va a dar los datos directamente porque claro está muy enfocado en el profesorado pero no sabemos cómo se traslada al alumnado después bueno buenas tardes la idea es que todas las experiencias que nosotros realizamos se puedan trasladar a las aulas por medio también del uso de ese tipo de recursos por parte de los alumnos entonces digamos que dentro del programa Galileo para profesores siempre lo que intentamos es que las actividades que realizamos ellos las puedan replicar y asimismo utilizar directamente los recursos como en este caso los telescopios de la colaboración de las cumbres gracias León bueno el siguiente proyecto no tengo ni que decir mucho de él porque lo conocemos muy muy bien es un proyecto precioso en el que se le da la capacidad o la posibilidad a gente con discapacidad visual de tocar el universo tenemos a Amelia que es nuestra además nuestra anfitriona hoy que ha llevado a cabo este proyecto y yo voy a hacer una pregunta que ya le he hecho antes tiene que estar cansada porque claro esto supone un esfuerzo muy grande le queda futuro por delante están construyendo más planetas más asteroides etcétera pero claro yo me pregunto siempre a la hora de extenderlo por ejemplo a otras discapacidades este equipo no puede porque ya tiene muchísimo trabajo ¿no? sería beneficioso ¿qué podemos hacer? por ejemplo un grupo de trabajo dentro de la CEA sobre comunicación y enseñanza de la ciencia a gente con discapacidades con diversidad de discapacidades u otra formalidad para que pueda haber más gente trabajando en este tipo de cosas que sabemos que son importantísimas sí bueno pues gracias por la pregunta de hecho igual en la CEA también sería una buena oportunidad crear un grupo de trabajo que se dedique a temas de inclusividad inclusión inclusión y de accesibilidad a personas con discapacidades ya existe en la IAU existe también en la Sociedad Astronómica Europea entonces pues yo creo que la CEA también sería una una buena iniciativa que tuviéramos un grupo así pues hay que a ver si alguien lo escucha y bueno ahora nos pasamos a otra actividad para un público específico en este caso por edad y son estos preciosísimos cuentos que Consuelo sí describe y Alejandro García Bottega si no me equivoco ilustra yo los he llamado para peques o nosotros Juan Angelillo los hemos llamado para peques y precisamente nuestra pregunta es ¿cómo enfocan esto a una edad en concreto? porque es que el desarrollo intelectual de la gente menuda ocurre muy rápido y a nosotros la principal cosa que nos choca es Jo ¿cómo te pones cómo decides escribir un texto a un nivel determinado y también ilustrarlo a ese nivel y cómo decides cuál es ese nivel por ejemplo estos libros ¿para qué edades son? pues estamos pensando en chavales en torno a los 6 como mucho 8 años si me apuras podemos bajar a 5 o sea estamos hablando de los más pequeñitos por cierto es Andrés García Bordega no es Alejandro pero bueno es igual no pasa nada simplemente queremos queremos ir a los más chiquititos porque realmente los más chiquititos si te pones a hablar con ellos se los van los ojos detrás de la astronomía y tienen que tener sus recursos y bueno pues esto es esto es lo que nosotros los podemos ofrecer y ya está muchas gracias Consuelo bien el siguiente bloque de charlas ya pasamos a hay muchísimas charlas que hacen esto conectar la cultura con la astronomía nosotros hemos resultado de nuevo intentando el balance pues que haya aquí una cierta paridad entre diferentes bloques pero hay muchas charlas que se engloban dentro de este bloque la primera de ellas Cultura con CD Cosmos un proyecto súper importante que muchos de ustedes conocen ya lo lleva Montse Montse no contestó tampoco nuestro mail pero Juan Ángel nos cuenta un poquito o nos responde directamente a la pregunta que teníamos que es ¿cuál es el futuro de este proyecto? después de las actividades de 2018 y 2019 ¿hay un futuro? ¿qué plan hay? eso es bueno siendo muy breve es un proyecto muy bonito que tuvo un recorrido recibió financiación de FECIT y entonces lo que se vio es un gran potencial Montse en sus lo que serían las conclusiones finales lo que llegó a determinar y pudo además justificar aquí como veis es que tiene un potencial tremendo porque está unando dentro de la cultura coloca la astronomía entonces a todos los niveles entidades tan importantes como puede ser el Museo del Prado por ejemplo museos que el arte lo ven de una forma determinada donde pueden meter nosotros el proyecto ha incidido en poder meter la astronomía dentro de los recorridos de las visitas entonces el potencial es tremendo la idea es seguir adelante lo que pasa es la cuestión de siempre lo que todos habéis estado hablando los recursos necesarios para poder hacerlo porque eso al final requiere de esfuerzo entonces la idea sería poder hacerlo al nivel que sea aunque sea reducido pero continuarlo porque el potencial es tremendo muchas gracias pues yo te doy la palabratilla para que continúes muchas gracias muchas gracias ahora yo la retomo y vamos a seguir con esta parte en este caso este proyecto que lo llevó José Antonio Caballero el Astro Rock era un proyecto que fue financiado por la SEA también que ya se ha hablado de él en algunos momentos en la asamblea y tal y entonces bueno pues nos pareció interesante por el juego que hace de algo tan vamos a decir atrayente para la gente que a lo mejor no es el público más cautivo de la astronomía que pueden ser los jóvenes que están a otra cosa y que bueno a lo mejor desde la parte del rock o de la parte de la música ligera les podemos atraer entonces aquí José Antonio lo lleva haciendo mucho tiempo unas colaboraciones de ya largo recorrido y lo que queríamos preguntarle a José era si ha visto que realmente porque el esfuerzo de la gente que está haciendo esto con las canciones que están creando es decir todo esto son canciones creadas ex profeso o son conciertos que se hacen con canciones compuestas para ello con lo cual ese esfuerzo al final está reportando una realmente se despierta un interés por la astronomía de esta parte se ve de alguna manera yo lo que he visto es que sí simplemente sí estamos cortos de tiempo ¿no? pues hala respuesta clarísima muy bien pues muchísimas gracias José muy bien y la última de esta parte es la de las iglesias lo hemos llamado las iglesias en el Camino de Santiago no se llama exactamente así la contribución pero os contamos muy rápidamente se ha hecho un estudio donde se ha visto en el Camino Francés en particular en la zona del Camino Francés del Camino de Santiago se ha visto la orientación de las iglesias que se ven a lo largo del camino entonces ahí veis a la izquierda que todas prácticamente están orientadas al este aunque no exactamente al este dentro de los hosticios entonces es muy interesante pues eso que sabemos todos de que las iglesias al menos las las que conocemos apuntan hacia el este entonces nos pareció interesante esta contribución por el aspecto cultural que le coloca al hecho de algo tan conocido como el Camino de Santiago que pueda también verse una vertiente astronómica entonces la pregunta que queríamos hacer a Maitane que es una de las que de la contribución era si se podría planificar o plantear hacer que dentro del Camino de Santiago es decir las personas que realizan el Camino de Santiago pudieran tener a lo mejor información acerca de este tipo de estudios astronómicos en el propio camino tú le ves el potencial a poder hacer eso para poder acercar desde el aspecto astronómico ese bagaje cultural que es el Camino de Santiago y esa construcción de las iglesias que se hacían ¿qué te parece Maitane? Sí, sí, sí o sea me parece que es uno de los objetivos a plantear a largo plazo una vez tengamos los resultados creo que sí que sería muy bonito además que la gente pudiera disfrutar de eso Muy bien pues muchísimas gracias dejo a Adriana que siga adelante te presento yo esto si quieres Adriana y te doy las palabras yo quiero agradecer a la gente que nos está dando apoyo y les digo a todos los de Jota Paz están en el lugar correcto pero vamos tarde perdonen nosotros empezamos tarde también porque estábamos esperando por los de antes no tanto todos nos hemos pasado cinco minutos bien a mí me hace mucha ilusión presentar esta parte donde aquí hay varias charlas vamos a ver se ha visto en toda la SEA tenemos problemas de desigualdad de género en ciencia y de todas maneras incluso aunque así sea hasta el que se cree que no lo hay hasta el que está convencido de que lo hay y que es consciente bueno pues hay muchas cosas que todavía tenemos así subliminalmente no está de más recordar que hay desigualdades en ciencia hay varias charlas que están orientadas a intentar dar visibilidad a mujeres científicas y aquí tenemos en primer lugar por supuesto las actividades de la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA ese es uno de los pilares que tiene la Comisión y lo hace el trabajo súper bien sobre todo pues con actividades en torno al 11 de febrero dirigidas pues a los escolares como a través del concurso de dibujo o a todo el público en general a través del chatea con un astrónoma o la visibilidad a través de la página web de la SEA tenemos la pregunta del millón para Julia Suso que es la representante de la comisión que está con nosotras ahora Julia el objetivo es que llegue un momento en el que no sea necesario que haya un 11-F ni que haya pues desigualdades en ciencia porque ya pues todo el mundo ve mujeres y hombres por igual y se entiende perfectamente como de cerca como de lejos estamos una nota muy breve Soy astrónoma y no astróloga ¿he dicho astrónoma? Sí, sí, sí digo pero que como me pides el futuro es una broma desgracia yo lo veo para muchos muchos años porque bueno como hemos visto todos los logros que se han conseguido pues parece que se han estancado se están estancando la astronomía incluso parece que vamos hacia detrás hay barreras en todos los ámbitos que hay que romper y entonces iniciativas como estas del 11-F que inciden en las niñas para que tengan referentes por ejemplo de Chatea que pueden hablar con una mujer de carne y hueso pues yo creo que van a ser necesarias pero oye no pasa nada si tenemos que seguir 50 años haciendo esto hasta que la igualdad sea efectiva pues lo haremos porque es maravilloso y son actividades súper satisfactorias y con impacto en las niñas Genial gracias Julia otra actividad orientada también a dar visibilidad a mujeres en ciencia está en este caso dirigida a escolares habla con ellas mujeres en astronomía del IAC en este caso es muy bonito porque son mujeres que hablan de ciencia de forma virtual con colegios y centros educativos lo que ocurre es que aunque hablan de su trabajo como astrofísica muchas veces el objetivo principal a entender de Juan Ángel y mío no es que la gente se lleve a casa el conocimiento astrofísico del mundo sino el haber visto la ilusión y sobre todo el mensaje de todo el mundo mujer, hombre y cualquier persona puede realmente dedicarse a lo que quiera en la vida entonces a mí me ha impactado sobre todo la parte de las estadísticas finales Naira Naira Rodríguez no sé tú cómo lo ves a mí me gustan mucho me parecen muy realistas porque se ve como en realidad por una charla de una hora los chavales no cambian su opinión de si quieren ser científicos o no en el futuro científicos y científicas pero sí les cambia la idea del género de quién puede realizar realmente la ciencia Naira Sí, efectivamente desde el IAC tenemos otras iniciativas otros proyectos por ejemplo los proyectos educativos donde sí que intentamos que haya más vocaciones científico-tecnológicas más interés por la ciencia con esta actividad sorprendentemente se consigue en un 50-60% incluso más que aumenten su interés por la ciencia pero nuestro objetivo fundamental es el visibilizar las mujeres trabajando en astronomía tanto en investigación como en tecnología y eso se consigue e intentar cambiar con actividades como estas que no conllevan mucho tiempo ni esfuerzos económicos y el impacto medioambiental también es muy bajito visibilizar el trabajo de mujeres en el campo científico-tecnológico Muchas gracias Naira Bueno también hay un conjunto de contribuciones que realmente no están orientadas específicamente a dar visibilidad a mujeres pero las personas que las han presentado han querido hacer la nota de a cuántas mujeres llegan y cuántos hombres o cómo dan visibilidad también colateralmente porque se puede hacer en cualquier actividad y bueno pues yo tengo una contribución al respecto yo les iba a comentar que no me libraba yo tampoco y Juan Ángel tiene una pregunta para mí que no sé cuál es pero por cuestiones de tiempo me sacrifico por el grupo y que Juan Ángel no me la haga solo decirles que esto es una página que publicamos en un periódico de Canarias de hecho el periódico El Día cada dos semanas y la escriben astrofísicas y astrofísicos y yo sí quise hacer la nota por ejemplo pues de que la mitad un poquito más de los colaboradores que participan son mujeres como nota pues ¿por qué lo hacemos? lo hacemos también altruistamente simplemente porque la ciencia que nosotros hacemos consideramos que no es nuestra que es de la sociedad y así intentamos transmitirla pero bueno Juan Ángel creo que nos soltamos esta pregunta para que los de JPAs no nos maten y pasamos entonces al siguiente bloque gracias bueno lo que voy a hacer yo ahora porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo pedimos disculpas a todo el grupo de JPAs que nos está esperando amablemente y lo que voy a hacer es pues voy a tener que guardarme las preguntas si queréis nos podemos pasar para Slack al grupo y podemos seguir ahí hablando por escrito y esta parte de aquí que es la parte final la voy a pasar rápido guardándome las preguntas voy a decir las preguntas para dejarlas en el aire pero bueno seguro que las respuestas las podéis imaginar simplemente por ver las presentaciones y las contribuciones que nos quedan es el reto inesperado que ha venido por la pandemia el confinamiento nos ha obligado a reinventarnos algunas veces o a ver de qué manera podemos hacer lo que hacemos normalmente presencialmente de manera remota entonces queríamos presentar como parte final estas contribuciones porque nos parece que es un mérito tremendo el haberse reinventado o haber visto esas alternativas de una manera muy rápida vamos a ir comentándolas para que las veáis no os vamos a dar la final tiempo de pregunta por razones obvias de habernos pasado pero sí las comentamos la primera es el uso de el observatorio vamos a decir de un planetario virtual utilizando Stellarium a la hora de plantear las clases entonces eso es lo que han hecho el grupo de Pablo y Alcira entre otros y lo que han en la facultad para sus estudiantes de universidad y lo que han hecho ha sido a través de Stellarium han creado esos cuatro vídeos que veis ahí abajo tenéis y en las presentaciones de la web los tenéis los enlaces los podéis ver han hecho una sesión de planetario desde el punto de vista de utilizar Stellarium de manera que cada uno desde casa ha podido seguir la sesión y ha podido seguir las clases como hubiera hecho de manera presencial lo que nos pareció interesante pero lo dejamos en el tintero y pedimos disculpas es que nos parece interesante este tipo de cuestiones de planetario como Stellarium porque nos permite movernos en el espacio y en el tiempo con mucha facilidad el viaje que hacemos en el planetario al espacio y el tiempo nos parece un recurso muy interesante y así es un poco lo que queríamos poner de manifiesto en este en esta que es de Miriam Cortés bueno y de más personas es el astro en casa o astronomía en el sofá lo que han hecho ha sido se han puesto las pilas durante la pandemia y han desarrollado una serie de vídeos de poca duración 3-4 minutos donde lo que han hecho ha sido contar conceptos de manera sencilla para que la gente pueda estar al día en este tipo de conceptos de astronomía han hecho una gran cantidad de ellos ha sido todo pues voluntario y con con muy mucha mucho interés y nos parece una iniciativa muy 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 interesante astronomía en el sofá la pregunta evidentemente estaba claro que el feedback que han podido tener que aquí como veis los me gusta y es muy muy interesante esta siguiente serían las observaciones virtuales que se hacen desde un observatorio como el de Busot entonces en este en particular nos ha parecido también muy interesante el hecho de haber dado que como ha dicho muy bien Adrián antes los observatorios están accesibles de manera remota pues poder utilizarlos durante la pandemia entonces lo que han hecho ha sido actividad desde observación del cielo en remoto y bueno pues han explicado conceptos de astronomía directamente observando el cielo lo cual no deja de tener un mérito tremendo y el último es el este este proyecto que presentaba Carmen del Puerto de Delia C que era el de audio cuentos ilustrados y de nuevo nos encontramos con lo mismo lo que había comentado Adrián antes de llegar a todo el mundo de llegar de la forma que sea de modular el mensaje o los formatos o los canales pues aquí tenemos una forma maravillosa que yo creo que en este caso nos recuerda algo que se está perdiendo que es escuchar cuentos que nos cuenten un cuento que nos cuenten una historia que nos narren algo y la astronomía yo creo que se deja muy fácilmente transportarnos al mundo de lo imaginario y de lo real a veces o de que lo imaginario se convierte en cosas reales y esto del esta idea a través de los audio cuentos es decir de cerrar los ojos y escuchar por ejemplo cuando hacíamos cuando éramos pequeños nos ha parecido una idea maravillosa y nos ha parecido que era la guinda preciosa que podíamos ponerle a este pastel que hemos tenido que cocinar con poco tiempo y que esperamos que os haya gustado lo vamos a dejar aquí pero vamos a poneros esta última diapositiva porque esto no es un punto y final sino como siempre un punto y seguido y bueno pues como veis siempre llegamos cada vez llegamos a más gente con más formatos con mejores técnicas superamos todos los retos intentamos llegar como sea y después que ha llegado el momento a lo mejor de que nos sentemos un momento y antes de tirar por un camino aquí parece que está claro porque solo hay una dirección y un sentido que seguir pero a lo mejor tenemos una bifurcación es el momento de sentarnos y decidir o ver si vamos o por dónde pues lo queremos dejar aquí dejo que Adriana termine y pido de nuevo disculpas a los que han tenido que esperar a su sesión por nosotros nada para la SEA el año que viene el doble de tiempo muy bien pues muchísimas gracias a todos disculpen los que se han quedado sin hablar disculpen los de Jotapaz pero era muy bonito y queríamos que todo el mundo participase muchísimas gracias nos pasamos a Slack por si queremos seguir ahí hablando de acuerdo gracias a todos creo que hay un foro café también lo hablamos en este si queréis os podéis pasar al foro café gracias 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 gracias